El Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas abarca más o menos todas las áreas de las matemáticas. Claramente con particular dedicación a las matemáticas más aplicadas, es decir, tenemos áreas que se ocupan más de temas como ecuaciones a las derivadas parciales hasta temas como la matemática computacional, la dinámica computacional de los fluidos y análisis de datos, ciencia de datos. Cuenta con un alto nivel de internacionalización y de interacción con todos los ámbitos de la sociedad, haciendo actividades de difusión y también interacción con otros agentes de la Red Vasco de la Ciencia, Tecnología e Innovación a otros agentes nacionales, pero también con empresas, medias y grandes grupos industriales. ¿Qué es el Centro Becam? El Centro Becam en particular colabora y da soporte a pymes y grandes grupos mediante varios marcos. Hemos colaborado mediante un tipo de financiación apalancada, por ejemplo, mediante un proyecto que tenemos con la Diputación Foral de Vizcaya, que ofrece un servicio a las pequeñas empresas de consultoría y de advisory en temas de modelización matemática. Pero también podemos colaborar con doctorados industriales, que son proyectos con un recorrido más amplio y para ofrecer a las empresas un nivel de investigación de muy alta calidad. Así que tenemos todo un abanico de ofertas que podemos ofrecer a las empresas y que nos gusta también colaborar con ellas para poner las matemáticas al servicio de la sociedad. ¿Qué es el Centro Becam? Las matemáticas pueden ser una herramienta, y lo son, muy importante a la hora de desarrollar este tipo de dispositivos para producir la energía de las olas, de las corrientes, sino también en el ámbito de la energía eólica offshore, que hoy en día ya ha alcanzado un nivel de comercialización. En principio, aquí también hemos tenido varios marcos de colaboración, por ejemplo, desde la investigación más fundamental, mediante proyectos del CAR-TECH, liderados habitualmente por Tecnalia, en temas de energías renovables offshore, desde hace muchos años hasta los tiempos más recientes, proyectos, como decía antes, apalancados, mediante, por ejemplo, el servicio de consultoría financiado por la Diputación Foral de Vizcaya, sino también otros proyectos de un alcance aún más importante y mayor, como, por ejemplo, un proyecto en el que estoy directamente involucrado, que está financiado en el marco de los proyectos Fondo Next Generation EU, que es un proyecto que se llama IA4TES y está liderado por Iberdrola. Así que, bueno, trabajamos con un abanico bastante amplio de agentes de primer rol a nivel local y nacional y europeo en este ámbito. Gracias.